Chananan, chananan, es SportsCenter Son casos puntuales que no son muchos a lo largo de la historia del fútbol Ustedes lo pidieron bastante en los comentarios Mencionando a algunos de los equipos que voy a estar nombrando acá De por qué estos equipos puntualmente estaban jugando en el ascenso de su liga Y sin embargo tuvieron la posibilidad de jugar torneos internacionales Que obviamente clasifican los mejores de cada uno de los años Así que espero que les guste mucho la idea del video Que repasemos cada uno de los casos Y veamos sobre todo cómo le fue a estos equipos En las competencias internacionales en las cuales participaron Que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita Más del 65% de la gente que ve los videos no está suscripta Y a mí me ayuda un montón Y ahora sí, comenzamos con el video Vamos a comenzar hablando y repasando uno de los primeros casos registrados en Europa Que fue el Sunderland en la temporada 73-74 En la cual participó de la Recopa de Europa Un torneo ya extinto que se dio entre el 60 y el 99 En el cual participaban todos los campeones de las Copas Nacionales Europeas Y se le dio en el marco de un equipo que estaba en segunda división Esto lo logró porque la temporada anterior Más allá de no haber logrado el ascenso Salió campeón de la FA Cup En una final en la cual le ganó al Leeds En esa Recopa de Europa en la cual participó estando en segunda Cayó en los octavos de final frente al Sporting de Lisboa Siguiente caso fue el Southampton también de Inglaterra En la temporada 75-76 estando en segunda Fue campeón de la FA Cup pero no tampoco logró ascender Por lo cual también clasificó la Recopa en este caso del 76-77 Donde caería en los cuartos de final frente al Anderlecht Un poco más adelante en el tiempo El Webham en la temporada 80-81 también clasificó a esta Recopa Tras ganar en la temporada anterior la FA Cup En una final en la cual le ganó al Arsenal En esa Recopa de la temporada siguiente Caería en los cuartos de final frente al Dinamo Dibuzi Ya mucho más adelante en el tiempo Siguiendo con los equipos ingleses Nos encontramos con el Itchwick Town Un equipo que estaba en la segunda división Y que en la temporada 2002-2003 Por un ranking de Fair Play de la UEFA Uno de los casos más particulares en cuanto a clasificación Terminó ganando su lugar en la Copa ya de la UEFA Porque como vimos la Recopa ya estaba extinta En este caso terminó cayendo en la segunda ronda Un poco más adelante el Milwell En la temporada 2004-2005 fue subcampeón de la FA Cup Frente al Manchester United Pero ya estaba clasificado a Champions Por lo cual le dieron el cupo para integrar la Copa de la UEFA Donde lamentablemente cayó en la primera ronda Ya en la temporada 2010-2011 El Birmingham fue campeón de la Copa de la Liga Ganándole 2-1 a la final al Arsenal En ese caso en esa temporada no estaba en segunda Pero desciende porque termina la posición 18 en la Premier League Y clasifica a la Europa League de la temporada 2011-2012 Donde terminó tercero en el grupo H Y no logró avanzar de fase Y el último caso y uno de los que me pedían muchos ustedes en los comentarios Es el Wigan que en la temporada 2012-2013 Gana la FA Cup al Manchester City por 1-0 Termina 18 en la Premier League Por lo cual desciende esa temporada Y termina clasificando a la Copa de la UEFA Donde jugó la temporada 2013-2014 Vale la pena mencionar también algunos casos fuera de Inglaterra Pero en Europa Uno de los más particulares sin duda Es el del Real Madrid-Castilla Sí, la filial del Real Madrid Tuvo un caso en el cual clasificó a la Recopa de Europa Lo que ocurrió es que en la final de la Copa del Rey del 79-80 Llegó a la final y se enfrentó Nada más y nada menos que con el Real Madrid Es decir, la final fue Real Madrid contra su filial Le ganó 6-1 al Real Madrid Pero como ya tenía su cupo a la Champions Se terminó ganando el cupo a la Recopa Europea Que en esos años se jugaba Sin embargo, cuando llegó a esa instancia La temporada siguiente Se cruzó justamente con otro equipo también Que mencioné antes Que también había clasificado de segunda división Que fue el Wetham Donde lamentablemente quedó eliminado En los octavos de final Luego nos encontramos con el caso del FC Guignol Equipo que en la temporada 99-2000 Jugaba en segunda Terminó en quinto lugar Por lo cual no ascendió Pero le ganaría la Copa de Francia En la final al PSG Un Paris Saint-Germain Que claramente no era el equipo Que hoy en día conocemos como máxima potencia Clasificó a la UEFA Europa League Para la temporada que viene Pero lamentablemente cayó en la primera ronda Uno de los casos también más particulares Es el del Leipzig Sport Club Un equipo que en la temporada 2002-2003 Jugando en la segunda B portuguesa Que es la tercera división Ya en este caso ni siquiera en segunda Llegó a la final de la Copa de Portugal Donde cayó frente al Sporting de Lisboa Pero como este ya tenía asegurado Su cupo para la competición Se terminó ganando un lugar En la Copa Europea Donde cayó en la primera ronda Frente al Pauk de Grecia Otro caso también Es el del Alemania Hachen Un equipo de segunda Que en la temporada 2003-2004 Llegó a la final de la Copa de Alemania Donde cayó frente al Werder Bremen Pero como este equipo ya estaba Clasificado a la Champions Se ganó un lugar en la Copa de la UEFA De la temporada 2004-2005 Donde inclusive Terminó superando la fase de grupos Y cayó en dieciséis avos Frente al Alka Atenas Salimos un poco de Europa Y nos vamos ahora a hablar de América Uno de los primeros casos recordados Y uno de los primeros casos registrados Fue el del Cruceuma de Brasil Equipo que en la temporada 1991 En 1991 ganó la Copa de Brasil Pero se encontraba jugando en segunda división Clasificó gracias a este título A la Copa Libertadores del año 1992 Donde pasó primero en la fase de grupos Ganó en los octavos de final Al Sporting Cristal Y caería en los cuartos de final Frente al Sao Pablo En la temporada 1999 Juventude también de Brasil Ganó este mismo título La Copa de Brasil Pero ese mismo año descendió a segunda Pero igualmente Más allá de jugar en segunda Terminó clasificando a la Copa Libertadores Aunque en este caso Terminó último en su grupo En el año 2005 Santa André Y en el año 2006 Paulista Los dos equipos Terminaron también En una situación muy similar Ganaron la Copa de Brasil Eran equipos de segunda Clasificaron a la edición siguiente De la Copa Libertadores Pero en ambos casos Quedaron rápidamente afuera También tenemos el caso De la Copa Conmebol Un título particular Que se disputaba antes Hoy en día ya esa Copa no existe En el cual por ejemplo El Ceara De la Serie B de Brasil Fue subcampeón de la Copa de Brasil Del año 94 Y clasificó Porongos de Uruguay Gran nombre También clasificó A esta misma competición Ganando la Copa del País Del año 1995 Río Branco De la Serie C Clasificó En el año 96 Al ganar la Copa Norte De Brasil Luego también tenemos Otros casos Como por ejemplo El de Villanova De la Serie B El de Sao Raimundo De la Serie C Y el de Centro Esportivo Ala Ogana De la Serie C Los tres Jugando en el Ascenso de Brasil Lograron clasificar A esta competición En su última edición Que fue la del año 1999 E inclusive El último que mencioné Ala Ogana Terminó jugando En la final Donde perdería Frente a Talleres de Córdoba Otros casos También registrados Son por ejemplo La Supercopa Sudamericana Un torneo que se jugó Entre el año 88 y 97 El cual reunía A todos los campeones De la Copa Libertadores Que habían Aunque sea Obtenido algún título En algún momento Por ejemplo Estudiantes en la temporada 94 Disputó este torneo internacional Estando en la segunda división De Argentina Y llegó hasta los cuartos De final Mientras que en el 96 Argentino Junior También hizo lo mismo Jugando en el fútbol argentino En la segunda división Pero en este caso Rápidamente quedó fuera Frente a Boca Y Racing En el año 2011 Un caso muy particular Fue el de Jorge Wilstermann El equipo boliviano Fue campeón del torneo Apertura del año 2010 Pero sin embargo Los malos resultados La siguiente mitad del año Hicieron que descienda Pero al haber salido campeón Del torneo Apertura Le dio un boleto Directo a la Copa Libertadores Por lo cual Clasificó a la Copa Libertadores Del año 2011 Donde cayó Rápidamente En primera ronda Solamente ganando un partido En el año 2013 Palmeiras Un gran equipo Ganó la Copa de Brasil De la temporada anterior Del año 2012 Pero descendió Y terminó Clasificando igualmente Gracias a este título A la Copa Libertadores Del año 2013 Donde cayó En los octavos de final Frente a Tijuana de México Santiago Wonders Ganó la Copa Chile Del año 2017 Y esa misma temporada Descendió Por lo cual Se ganó Gracias a este título El derecho de jugar La Copa Libertadores Del año siguiente Donde caería En la fase 3 La última fase previa Que tiene la Copa Libertadores Frente a Santa Fe de Colombia Y uno de los últimos casos Sin duda También del fútbol argentino Es el de Tigre de Victoria Que fue campeón De la Copa de la Superliga Del año 2019 Ganándole la final A Boca Juniors Que tuvo muy buenas temporadas Pero lamentablemente Con el sistema Que existe acá Del promedio Terminó descendiendo De igual manera Y clasificó Estando en segunda división A la Copa Libertadores Del año 2020 Donde lamentablemente Terminó último En su grupo Cosechando solamente Un punto Así que no mucho más Para decir Espero que les haya gustado La idea del video Que obviamente Si conocen otros casos De equipos Que estando en segunda división Habiendo descendido A la temporada anterior Jugaron a la temporada siguiente Una competencia internacional Que lo dejen en los comentarios Que como les digo Siempre me sigan En las redes sociales Y se suscriban Al canal Y que yo por hoy Los dejo Y nos vemos mañana En otro video